En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Liturgia del jueves 4 de agosto de 2022 La liturgia está tomada del profeta Jeremías en el capítulo 31, versículo 31 al 34. El Salmo 50, o Dios, crea en mi corazón puro. El Santo Evangelio de San Mateo en el capítulo 16, versículo 13 al 23. En aquel tiempo, al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a los subdiscípulos, ¿Quién dice a la gente que es el Hijo del Hombre? Eños contestaron, unos que Juan el Bautista, otros que Días, otros que Jeremías, o uno de los profetas. Él les preguntó, ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y dijo, Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le respondió, Bienaventurado tu Simón, Hijo de Monás, porque eso no te lo ha revelado, ni la carne, ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Ahora yo te digo, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del infierno no la derrotará. Le daré la llave del reino de los cielos, lo que haces en la tierra quedará atado en los cielos, y lo que deshaces en la tierra quedará desatado en los cielos. Y les mandó a los discípulos que no dijera a nadie que él era el Mesías. Desde entonces comenzó Jesús a manifestar a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén y padecer allí mucho por parte de los ancianos sumos sacerdotes y escribas, y que tenía que ser ejecutado y resucitar al tercer día. Pedro se lo llevó a parte y se puso a increparlo, lejos de tal cosa, Señor. Eso no te puede pasar. Jesús le volvió y le dijo a Pedro, Ponte detrás de mi Satanás, eres para mí piedra de tropiezo, porque tú piensas como los hombres, no como Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Un texto muy bonito. Y este texto nos está hablando el Señor. Ante todo, miren, de un ministerio, el ministerio de la confesión. El sacramento de la confesión. Te daré las llaves, te doy las llaves del reino de los cielos. Le dice Jesús a Pedro, lo que haces en la tierra queda atado en el cielo. Lo que desates en la tierra queda atado en el cielo. Atar y desatar, amarrar y desatar, amarrar. Y eso se está refiriendo al sacramento de la confesión o de la reconciliación. Hay muchas personas que suelen decir que se confiesan ante un árbol, ante una quebrada, ante un río, ante la arena, ante yo no sé. Bueno, pero que no se confiesan ante un sacerdote. Mire, el sacerdote, yo, 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 José Lirio, Lagareo, Palomé, soy extremadamente pecador, soy pecador. Gracias a Dios soy pecador. Porque solamente el pecador va camino hacia la santidad, va buscando el querer cerrar en sus capítulos de no pecado para poder encontrarse con Dios, llegar a identificarse con Él. El que no tiene pecado, pues de nada, de nada se va a sacrificar y se va a preocupar. Yo, como pecador, y que usted, como peligre, viene y se acerca a pedirle perdón a Dios por medio de este servidor, no soy yo como persona, José Lirio, Lagareo, como tal, quien te está perdonando, es Dios por medio de ese personaje, de esa persona, ese sacerdote que te está asolviendo, que te está dando a ti la gracia del perdón. Dios te la está dando por medio de ese sacerdote. Porque mira lo que dice Jesús, te doy la llave del reino de los cielos, pero que antes en la tierra queda desatado, en el cielo atar y desatar. San Juan María Vianney, cuya memoria celebramos en el día de hoy, patrono de todos los sacerdotes párrocos, de toda la parroquia, para que feliciten hoy a sus sacerdotes, felicítenme, feliciten a todos los sacerdotes, por favor, denle un saludo de bendición a ese sacerdote que te ha acompañado el día del bautismo, el día de la primera comunión, el día de la confirmación, el día del matrimonio, el día de la confesión, etcétera, etcétera, de la unción de los enfermos. Dene ese ánimo, esa fortaleza, una voz de fortaleza que lo necesitamos y oremos por los sacerdotes. El santo cura de Ars nació en Tardel, Francia, en el año 1786. Siendo aún muy joven, existió en su alma el ardiente deseo de ser sacerdote. Sin embargo, su padre no lo apoyó, pues no tenía los recursos para enviarlo a estudiar. San Juan María tuvo que esperar hasta los 20 años para iniciar su formación sacerdotal. Para ello, partió a Ettecurgí, Francia, e ingresó al seminario del padre Barley. Tuvo que abandonar por un tiempo los estudios porque fue llamado a prestar servicio militar. Sin embargo, después de renovar su situación, de resolver su situación militar con el ejército, regresó con el padre Barley. Tenía serias dificultades con el estudio, en particular con el aprendizaje del latín. Al principio, esto fue un impedimento para recibir la ordenación sacerdotal. Pero, al darse cuenta de su santidad, sus superiores decidieron ordenarlo. En el año 1815, su celo pastoral lo ayudó a desarrollar un don para aconsejar a la población sobre los conflictos personales y familiares, habilidad que lo convirtió en un excelente confesor. En el año 1815, fue enviado como párroco a un pequeño pueblo llamado Ars, lugar remoto en el que la desolación espiritual era muy grande. El padre Juan María Vianney, con su heroica competencia y su profunda humildad y su ardiente caridad, logró cambiar la imagen de aquel pueblo. La gente comenzó a asistir más a la Sagrada Eucaristía. Los fieles se acercaban para confesarse y los signos de conversión fueron muy numerosos. Pronto su fama se extirió por toda la región, tanto que hombres de letras y obispos llegaban a su parroquia solo para recibir su consejo. Murió en el año 1859 en Ars. fue canonizado en 1925 por el Papa Pío XI. Vivió celebrando a cada momento, cada instante, el sacramento de la reconciliación, dando paz y tranquilidad a muchos hermanos. Que en Dios Todopoderoso nos conceda a nosotros la gracia de poder estar siempre con Dios y de poder permanecer con el Dios Padre, con el Dios Hijo, con el Dios Espíritu Santo, este Dios que siempre nos acompaña y nos bendice entre nosotros. Vamos a recibir a continuación, en el día de hoy, la Sagrada Bendición con Jesús Eucaristía. A este que celebraba a San Juan María Vianney cada momento, cada instante, al igual que el sacramento de la confesión. Y te pido, Padre, que a todos los sacerdotes del mundo entero, a los párrocos, los bendigas, a los enfermos, los alivies y nos des la oportunidad de poder estar siempre contigo. A todos los que cumplen años, bendícelos y santificalos en este día y a los que hemos participado en esta liturgia matinal de despertar con Dios, despiértanos con tu santa bendición de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Amén. Que el Dios de la vida nos acompañe hoy, mañana y siempre. Feliz día para todos. Un abrazo grande. Bendiciones. Bendiciones.